Si incapaz para rear a tu hermana, no es de lo normal. Número 1, el lincho podría ser que te pierde. Número 2. Tiene que ser una pendeja. Número 3. Mira todas las cosas y dile a la mamá de ella. Número 4. Número 4. Estás en tu lado hasta que te pegue, te pegue, te pegue en ella. Y por último, número 5. Blanca de la casa, el ego regresa por 5 minutos. ¿Eh?